Mostró ganas, Galeira volvió a aparecer en la U Y marcó tras 38 fechas Y antes se va a terminar fallando este gol Araujo cuando, bueno, parecía por lo menos de afuera que era más fácil convertir que errar Después, atención con esta pelota, este tiro libre porque va a llegar la tarjeta amarilla para el uruguayo Vázquez Corta a Bustamante, de verdad le pegaron mucho a Bustamante Le pegaron y le pegaron a Bustamante Y fue la verdad repetitivo Después, Rabanal al ataque La verdad que un primer tiempo era ir bien flojito Y bueno, Galeira va a ser movido Este es Bustamante, ¿no? Va a ser tocado por Araujo, pero hombro con hombro Sí, no, le pone el cuerpo, no puede pasar por ahí ¡Ronny Galeira! ¿Qué universitario fue el que más intentó? La U rotaba la pelota, tocaba en primera, sin profundidad Y Chalaco miraba, 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 miraba No le recuperaba la pelota a la U fácil en la mitad de la cancha Y ese es un problema que no solucionó a Total Chalaco en todo el año Un equipo muy pasivo, que le falta más agresividad en la mitad del terreno Otro para el universitario, siempre yendo por fuera Piro Balba Pero en verdad, bueno, no complica con esa incursión Qué mal está la cancha, ¿no? Sí, el grau cuando estuvo bueno No, pero, digamos, le he visto mejores presentaciones No, presentaciones religiosas ahí, porque cada rato se presentan Bueno, Bustamante, pasa Bustamante, falta contra Bustamante Afuera del área, ¿no? Ubimus, pero el árbitro, bueno, entendió que Bustamante lo había engañado El segundo tipo mejoró la cosa, sobre todo ya por los goles de universitario Una canción ya bastante activa, ¿no? Contra el periodismo deportivo, supongo yo, ¿no? Y bueno, en el segundo tiempo Va a llegar ya la andanada de goles de universitario Pero aquí, primero, el cabecazo de Alba Penal Con el estilo de esquina De Bustamante Y hay penal de Bustamante, sí Lo agarra, oh, lo agarra A Johan Vázquez El árbitro le saca la segunda amarilla Por consecuencia Expulsado Vázquez Y creo yo que sí, está bien hecha Vázquez a Vázquez, entonces El árbitro, Julio Álvarez Y yo pensé Esa gente que fue al estadio, tuvo que pagar su entrada Que no es que entraron con entrada de cortesía ni nada parecido Tuvieron que pagar su boleto Tuvieron que mojarse para ver a la U Bueno, y Alba Que raso abajo, hermano Muy difícil tapar esos penales Y encima Juan Flores se fue para el otro lado Llegó de Lula C Marcó de manera consecutiva Porque la semana pasada Le había hecho Le había hecho un gol Alianza Atlético de Zumbiana ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos De que Zumbiana había sido muy grandito Por lo menos tú lo decías Para mí, más blandito de este canchero Los dos estuvieron mal Y perdieron por menos goles Los dos estuvieron mal Para mí, este equipo, mucho más fuerte Pero Alianza Atlético Pelea el decenso Esto el charajo no pelea por nada Entonces, no es lo mismo Entonces, bueno Entonces, que jueguen Los demás que no vayan a jugar No es Mejor que no vayan Así es en todo lado No es en todo lado así Lo que pasa es que el jugador peruano El jugador peruano Juega por plata Y nada más que por plata El equipo que ya no tiene nada que hacer En el campeonato Por una cuestión natural afloja No está bien No está bien No es profesional Ah, no, no está bien Deberían correr en básquet Cuando juegan algo, ¿no? Bueno, acá Carmona Se va a dormir la gente del total La va a recuperar Piro Balba Le va a poner esta pelota A Ruy Díaz Y se duerme otro más El caramelo se agarra Y el que llega es Ruy Díaz Que marca de cabeza Siendo muy pequeñito El 2 a 0 de Universitario Pero Universitario está clasificado Y no deja de ir O sea, la actitud Espero que la mantenga hasta el final Recién la tuvo en el segundo tiempo Te digo Yo no creo que sea un tema de actitud Me parece que la Tiene que ver Encontró los espacios La expulsión De alguna manera Quebraja Fue en centro de Piero Alba Del total Un déficit De Piero Alba Que Que ha Ha venido dándose Por lo general Pero aquí Centró bastante bien Una bomba Ahí en el medio del año A la cancha El mexicano De Manuel Cerda Otra vez pasa Carmona Reemplazaba Diego Bustamante Mira que Carmona Es un jugador bastante interesante Creo que es un jugador Para mirar con más atención Hasta más oportunidades Podría tener Carmona Otra más Salió Diego Bustamante Antonio González Reemplazaba Era reemplazado Por Ennio Lomoa Mientras que En los minutos finales Joy Conde Ingresado por Piero Alba Que tiene esta buena Y va a ser un buen gola Que increíble Lo que se pide Ruiz Díaz No pero está en fuera de juego ¿Ah? Está en fuera de juego Ruiz Díaz Llega en fuera de juego Felizmente para él ¿No? Porque si no Va a ser Un blooper De la fecha A ver Cambios también En Total Chalaco Se va el Caramelo Se agarra Ingresa Pedro Paulo Requena También Carlos Orejuela A la cancha Por Richard Estigarril El equipo de Roque Alparo Trataba de hacer el milagro Este no llegaría Ahí está Jorge Llegó de la mano De Reynoso Y no ha tenido Ya al final Tantos partidos Pero seleccionó No seleccionó Al comienzo tenía Más oportunidades Otra vez Un jugador que Adolece de movilidad Hasta que va a llegar Caleira Le pega Mete las manos Al fuego Juan Flores El partido Era todo universitario Total había prácticamente Ya resignado posibilidades Ahora ¿Tú crees que Caleira Tenga oportunidad En los play-offs? Por ahí Faltando 15 20 No arranca De hablar Como sea Pero ya Reynoso El gol de Caleira Lo gritó Como si lo hubiera marcado él Alba Caleira ¡Gol! Y Reynoso En verdad se entiende Lo de Reynoso Porque Lo quiere Pues si le dice Ronnie No, no No tiene que reconocer No tiene que reconocer ¡Que le dice Ronnie! No, está bien Lo que pasa es que Reynoso Lo trajo a Caleira O él lo aprueba En todo caso Y ha sido un desastre Del año Y ha jugado muy mal Pero ver Ver que le da la confianza Y que Caleira le responde Con un gol Para él Me imagino que significa Una motivación Mucho más Más importante Yo le revisaría El pasaporte Le revisaría el pasaporte A ver si es brasileño No parece brasileño Bueno Pero bueno Caleira No marcaba un gol De hace 38 fechas ¿Cómo no lo va a gritar Reynoso Hermanos Si 38 fechas Después Su goleador Que supuestamente Iba a ser el que le iba a pagar Con un gol Este Por fin se encuentra Con el arco contrario Entró Entró en racha Entró en racha A ver Atención con este dato Atención con este dato Raúl Ruiz Díaz Raúl Fernández Que no está pota Por lo grano Está lesionado Lo cuidaron Giancarlo Carmona Antonio González Son los únicos jugadores Que tienen contrato Para el siguiente año Universitario de Texas Eric Cortaron el agua En la U No hay más agua potable En el Monumental Ahora va un camión A dejar agua Siempre mantuvimos la humildad Sabiendo que por ahí Llevamos una ventaja Sobre los rivales Y creo que esa fue la clave Para ahora Estar en la final ¿Esto puede jugar en contra Digamos De bajar un poco Las revoluciones Antes de una final? No, para nada Al contrario Nosotros vamos a tratar De obtener la mayor cantidad De puntos posibles Ese es nuestro objetivo Y el profe nos lo dijo Tenemos que jugar Esto como si fuera Cada partido que viene Una final Es la mejor manera De llegar con ritmo De respetar a los rivales Y bueno Gracias a Dios Lo hicimos ¿Pasa por respetar A los rivales De aquí en Madrid? Por supuesto La mejor manera De respetar a los rivales Jugándole como sabemos En verdad que Siempre trabajé Para debutar algún día Que me di la oportunidad Siempre agradeciendo A los profesores Y a mis compañeras Que estuvieron ahí Siempre atrás mío Y bueno Es un debut Soñado Hemos goleado Estamos ya prácticamente Al final Directo ¿Pasa por los arqueros En cuanto al arquero ¿Tú es todo? Más que todo Porque siempre ha estado A mi lado Siempre me ha apoyado Siempre dentro de todo Hasta este año Me ha apoyado Y entonces Lo elegí a él ¿No? Quien sea Nosotros estamos preparados Para encarar el reto Y para lo que nos estamos preparando Así que Nosotros vamos a seguir Haciendo lo nuestro Y tratar de mejorar Cada vez más Ahora voy a hablar Me muevo hacia un lugar Y todos Siguen para ver Qué está sucediendo Ese tipo de cosas La verdad En particular A mí me molestan O me juego de broma Con Diego Gustamante Que es mi amigo Lo conozco de años A Diego Yo juego con él De menores Y después Sale que hay una pelea Y una bronca Entonces para eso Para eso quieren ir Para eso quieren Que nosotros hablemos O sea Tratamos de poner La mejor onda posible Y para que después Nos critiquen Para después buscar problemas Eso molesta un poco A ver Con esta polémica Acá reclama penal Caleira No Caleira no pasaba nunca Por ahí No pasa nada Le puso bien el cuerpo Una jugada Qué bueno porque en verdad Más que hacerle un favor Al periodismo Lo que hacen es A los hinchas Abrir nuevamente el contacto Y el puente con sus hinchas El periodismo es un Exactamente Eric Un puente La U hizo 7 goles En 2 partidos No, no Hay un dato que es increíble Los últimos partidos Universitario de Deportes Tiene 26 goles En contra en el campeonato Ya, el menos batido Es la defensa menos batida La segunda menos batida Es la de Alianza Y la de Lauric Con 18 goles más recibidos 18 goles más recibidos En su momento Auric fue el menos Con menos goles recibidos Te acuerdas En la primera rueda 44 goles recibió el Auric Y 44 goles recibió el Alianza